A ver, pues continuamos con eso de lo nuevecito, calientito de Grupo Fernández Ahí le va, nomás la micha para que no escuchen, dice La admiración no es pa' quien no cae, sino a quien ha caído y se levanta A ver, Félix, que nace en cenizas, misma misa el predica y respalda Es un hombre que sabe de riesgos y un tropiezo no logro con calma Más atrás del Torre Miramar, condominio el 401 De Culiacán siguieron los pasos, del capo más buscado del mundo La información era la correcta y la presa el 701 Eran puros agentes del DEA y la estrella es para la Marina El gobierno se ve incompetente, tantas veces que se escabulló Joaquín Guzmán lo era y será, todo un hito, una leyenda viva A ver, pues ahí de lo nuevecito, Grupo Fernández A ver, pues ahí de lo nuevecito, Grupo Fernández ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.